Muy buena gente, bienvenidos a Ark Survival Evolve, estamos en un nuevo capítulo, estamos acá al fin de año ya, este es el último capítulo del año, se me hace, si lo subo bien será el último capítulo del año, y hay que despedirlo como manda, así que vamos a invocar al Godzilla Ark y lo vamos a tamear gente. Tengo 21 de estos Micronuke Duken, bueno ahí está la grana, creo que puede ser 7 más, yo no sé si lo haría, por el tema de que, 7 más no, puedo hacer 1 más me parece, creo que puedo hacer 1 más, pero yo lo hago por las dudas, yo creo que con 21 tiene que ser más que suficiente, no lo sé, tal vez no, tal vez no pueda adormarlo así, pero bueno, espero que alcance, la verdad, hice bastante carnecita prime de la buena, puedo hacer más si quiero, pero yo creo que va a ser suficiente, es más, hice bastante carnecita de la prime de la buena esta, de la irradiada, tengo más carne prime para hacer si quiero, pero, creo que va a ser suficiente, voy a llevar esa nomás, a ver, voy a hacer 1 más, bien, me faltaría un poco más para hacer esto, lo voy a guardar a ver si lo puedo guardar allá, este también, no, este no, este no se va a poder guardar allá, bien, este lo voy a guardar acá, no se puede guardar acá gente, ahí cagamos fuego, efectivo wonder, pero bueno, tenemos la carnecita radiada, tenemos la, para invocar al coso, tenemos para, para tirar el lanzacohetes, a ver, tenemos uno, no había fabricado otro yo, a ver, me parece que yo fabriqué 2, eh, ah, pues no, tal vez no, eh, bueno, voy a fabricar otro por las dudas, no sé cómo se romperá este lanzacohete, a ver, vamos a fabricar un poquito más, ok, y ahora vamos a buscar un lugar para poder invocarlo, eh, no sé dónde podemos invocarlo de manera eficiente, así que yo voy a buscar un lugarcito más o menos, eh, factible, ¿no?, podemos invocarlo acá, pero la cosa es que no va a ser cosa que se ponga todo loco y me quiera venir a matar mis dinos, eh, eh, podría invocarlo acá, eh, por ahí, por ahí, por acá arriba, ¿ven?, yo creo que me podrá, me podrá, me podrá, cubrir, ¿no?, bueno, habría que probar, eh, podemos, podemos invocarlo, veis, yo me puedo cubrir acá arriba, no es tan grande, así que, me puedo subir acá arriba y tratar de disparar desde acá, ¿no?, ya veremos, a ver, creo que sí, eh, creo que sí, y antes de continuar para ir, antes de ir a invocar al Godzilla, a ver si lo podemos también ir ahí arriba, espero que sí, eh, le mando un saludo a Burrito Chileno, que es un suscriptor que mandó encima muchos consejos para poder, eh, comandos, digamos, comandos nuevos para poder subir, y la verdad están bastante, bastante buenos, y, bueno, ahí va, un saludito, eh, va, saludos de la bueno, eh, mirá, eh, pum, ahí con, con todo el power, un saludito, amigo, gracias por todo, y gracias por suscribirte, y gracias por ver los videos, ¿no?, así que ahora sí, lo que vamos a hacer es invocarlo allá arriba, eh, ok, gente, eh, lo que voy a hacer es soltarlo acá, vamos a soltarlo acá, a nuestro querido amigo, o futuro amigo Godzilla, oh, vamos a soltarlo ahí, y nos vamos, corre, 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 se me va a soltar para allá arriba, ahí la vi, ahí la vi, el rayito de sol, eh, el rayito de sol, el rayito de luz verde, a ver, ahí está, ahí está, 145 el nivel, eh, opa, ha sido bastante peligroso me parece, gente, eh, vamos a mandarlo acá, a este, no, no, yo no, yo no, vamos a sacar nuestro cohete, la cosa es si podremos dormirlo, este, eh, ahí me vio, ahí me vio, ahí me vio, uff, uff, no, 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 esto es caca, esto es caca, me vio, a ver si le puedo pegar, voy a bajar un poco más abajo, pensé que era más grande, eh, voy a bajar un poco más para abajo, ahí, ahí le pegó, no, ah, sí, le pegué, le pegué, bien, 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 no, tranquilo, tranquilo, cambio, opa, opa, uff, no me pegó, no me pegó, no me pegó, no me pegó, estoy bien, estoy bien, estoy bien, a ver, ¿dónde estás? Está allá, está allá, ahí la voy, no, no cargué, no cargué, no, me caí. No, me pega acá, ¿me pega? Sí, me pega, me pega, gente, me he metido a radar de eso, no puedo saltar, estoy cansado, voy a morir, gente, eh, voy a morir, se me hace, eh, voy a teleportarme a casa, eh, no sé si me seguirá, no, ah, no sé si me seguirá, gente, eh, eh, voy a morir, he muerto, ok, eh, no sé, sabemos que iba a ser difícil, pero no tanto, eh, eh, voy de vuelta acá, vamos, vamos, rápido, 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 espero que no venga para acá, eh, espero que no venga para acá, que no venga para acá. Se está complicando, se está complicando, vamos, vamos, agarramos todo, ponemos la armadura de vuelta, igual no hace nada la armadura, eh, encima me pega y me saca la habilidad de volar, así que es medio caquita la armadura esa, eh. Eh, no lo veo, quiero ir para allá arriba, eh, a ver, no se vino para acá, no, se pareció, no, ahí está, ahí está, ahí está, gente, eh, lo veo, me voy a subir allá arriba y de poquito me voy tirando, eh, ahí vamos, eh. Ya te voy ahí. Lo veo, eh. Eh, voy a sentar ahí. Uh, por eso, por eso. Aquí cae muy lento, eh. Ahí estamos, ahí estamos, gente, de vuelta no estamos, bien, tranqui, 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 no hay que bajar más, eh, o bajamos un poquito más. Bajo, bajamos ahí. Bien, 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 uh, qué técnica, qué técnica, gente, qué técnica. Eh, dos, cargamos rápido. Y acá nomás, eh. Uh, fuera. No veo dónde está, eh. Vale, lo veo allá, pero no, no, me puedo tirar por ahí. No sé si tirame, gente, eh. No sé si tirame, no me veo, eh. Voy a tratar de pegarle ahí a ver si me sigue. Le pegue, le pegue, ahí está. Uh, uh, uh. Se enojó, se enojó. Viene para acá. Viene, 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 bien, 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 bien. Eso es lo que queríamos, eh. Vamos a cargar, no vamos a hacer lo mismo que recién. Cargamos. La cosa es que no quiero pegarlo al piso. Y que me pegue a mí, la granada, eh. Vea que haga fuego, me parece, si le pego al piso, eh. A ver. De vuelta se va para allá, eh. No sea malo, vení para acá. Vení para acá. Tiro ahí, a ver si le pega. No, no le pegó, eh. No, no voy a alcanzar la granada, me parece, eh. A ver. Aparece un poquito ahí. Ahí, ahí, te vi. Te pego. No me pegues, no me pegues con la red de eso. Bien, 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 bien. Ahí se acerca, ahí se acerca. Bien. Hay que esperar que salga un poquito. Ahí a la cola no creo que le pueda pegar, ¿no? No quiero, no me voy a desregar, eh. No me voy a desregar. Vamos a tratar de pegarle bien. Salí para el costado. A ver si le puedo pegar ahí. No, eh. No se puede pegar al costado. Ahí, ahí me puede subir. No sé, eh. ¿Está haciendo? Vamos, compañero. Hay muchos cristales por acá afuera. Elegí mala zona, me parece. Mala zona elegí. Quisiera poder tirarme ahí. Pero no, me parece que está muy cerca de la orilla, eh. No. Sí, está muy cerca de la orilla. No me puede cubrir. Y ahí tampoco, ¿no? No, no, no. Guarda, gente, guarda. No, 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 no. Me pegó, me pegó, me pegó, gente. Me pegó. No, no, me pegó. ¡Uh! Cómo la cagué casi, eh. Cómo la cago casi, gente. De la forma... Monumental casi la cago, eh. Creo que acá le puedo pegar. Decime que le puedo pegar bien de acá. A ver, ¿te puedo pegar ahí? ¡Ay! Me cagué matando yo solo. ¡Bien! Bien, 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 bien. Y caí al piso. Genial. Y me mató Godzilla. Muy bien. Espectacular, gente. Muy buena, así como me gusta a mí. Encima perdí la cosa, seguro. ¡Uh! Las cosas, ¿cómo lo voy a hacer para que... me deje agarrar mis cosas ahora? Porque están las granadas ahí. ¿Cómo le voy a pegar yo? Podría ser que se caiga por el acantilado, eh. Está ahí metido el guanaco. A ver qué hay acá abajo. Y hay acá agua nomás, eh. Puedo hacer que se tire por acá, eh. Voy a ver si se puede tirar por acá. Vení. ¿Me vio? Zig-zag, zig-zag. Está guapo, está guapo, eh. ¿Me ves o no? Ahí me vio, ahí me vio. En zig-zag, en zig-zag. Porque se me va a pegar la flama esa. Vamos, vení para acá, vení para acá. Vení para acá, campeón. Vení para acá. Ahí cayó, ahí cayó, gente. Ahí cayó. Bien, 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 bien. Agarró mis cosas, agarró mis cosas. Agarró mis cosas. Ok, me rompí la armadura. Otro dos, me caí todo. Así que voy a tener que tener mucho cuidado ahora. Tengo que engancharme ahora. La cosa va a hacer. A ver si lo puedo pegar de acá. Me huele a que me voy a matar de vuelta, eh. Ahí lo pegué. Bien, 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 bien. ¿Pegá? Ya me vio, eh. ¿De vuelta? No le pegué. Sí, sí, le pegué, le pegué, le pegué. Bien, bien, bien. Otro más gratis. Bien. Uy, el punto clave, gente, eh. Uy, me vio, me vio. Ah, ah, no me pego, no me pego. Bien, 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 no me pega, no me pega. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Bien, bien, bien. Hay que apuntar bien. No hay que hacer cagada, nomás. A ver. Le pega, le pega en área, parece, eh. Ok, uno más. Parece que no me pega eso ahí, eh. No me pega. No. Inconsciente. Inconsciente, gente. Inconsciente. ¿Lo vieron, lo vieron? ¿Esto qué es? Vamos, 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 vamos. Vamos, corran, 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 corran. Hay que correr, hay que correr. No sé si estará ahogando. Espero que no, ¿no? No creo, no creo, por favor, que no. Es alto, no creo que se ahogue. Bichos salvajes, eh, ninguno, eh. Inconsciente. Oh, guapo, guapo. Guapo, 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 guapo. A ver. Eh, comida, comida, comida. No, no, eso no, eso no. Eso, 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 eso. Éta me. A ver. Domesticando, dice, eh. Domesticando. Bien, bien. 145 machos, eh. 145, gente. ¿Qué fue ese ruido? Me caguí todo. La concha de tomar. A ver, vamos a esperar que coma. Qué guapo el color, eh. Qué guapo el color como brilla. Está muy guapo el color, eh. A ver. Vamos a ver si te comes algo, aunque sea, o no sé. No comes. A ver cuánto es la inconsciencia. A ver. Oh. Está resarpado de torpor este, eh. 203 millones. 550 de nivel de salud base, eh. Mirá la estamina. El daño, 412, 200 de velocidad. Bueno. ¿Te lo vas a comer o no? Ahí comió, ahí comió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pon comida para domesticar, dice. Esta. No me diga. Tarda esto en. En comer de vuelta va a tardar, parece, eh. Pero son varios segundos. No creo que le agarre hambre justo antes de que se termine el tiempo, ¿o no? Espero que no. Bueno, eh. Ahí le queda unos par de segundos para que se termine este tiempo del contador que le saltó. Igual no hacía falta tanta carne, eh. No hacía falta tanta carne, gente. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Mejor, mejor. Nos queda para otro Godzilla, ¿no, papá? Bueno. 9 segundos. ¿Comerá? ¿O ahora después o qué onda? Ahí está comiendo, eh. ¿Comió? No. Sí, comió 52. Ah, come bien, bastante bien, gente. Termina el tiempo y come de vuelta, eh. Bien, 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 me gusta, me gusta. Eh, cómo, cómo va el porcentaje. 100% va, eh. Bastante bien, bastante bien. Va, 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 genial. Esperemos hasta que termine el comentario y listo. Bueno, gente, eh. Le quedan 33 segundos, 32, 31. Y va a comer, eh. Y es el último bocado ya, eh. Vamos, vamos, que te quiero, Godzilla. Vamos, que te quiero, Godzilla. Vamos, que te quiero. A ver, vení. Son míos, son míos, guapetón. Guapetón, mirá qué guapo que es. Mirá qué guapo que es. Mirá los ojazos que tiene, eh. Mirá esa boca, es toda brillante la boca, eh. Ahora ha comido chicles, chicles radiactivos. Vale. Ya está. 6 segundos, 6 segundos, come. Come, esos míos, come, esos míos, guapetón. Mirá esa baleta que tiene atrás, eh. Vamos. ¡Vamos! ¡Uuuh! Godzilla has bien también a todo. Vamos a ponerle Zilla. Por ponerle nomás. Y, a ver, vamos, vení, vení, campeón, vení. Bien, bien. ¡Uh! Salto del bueno, da, eh. Dame, dame la carne, no te la come, ¿no? ¡Opa! Células vivas. Y me da... Me da... Un año, un dos, me da. Dame esto. Esto no sabía... No sé para qué sirve esto, gente, eh. Ah, tengo que equiparle la montura. Eh, si te mando a casa, ¿qué pasa? A ver. Anda a casa vos, a ver. Uh, ahí vamos. Anda para casa. ¿Vas? ¡Pum! Muerto, decía, ¿no? Ahí me cago de risa, eh. Vamos para casita. Vamos a hacer dos generadores, gente. Para la montura que nos pide. A ver, ya reparé la armadura, gente, como pueden ver. Ahí vamos. Vamos a hacer la montura, ahí donde yo morí. Está guapo, eh. Ahí lo veo de arriba yo. ¿Esto qué pide? Eh, lingüete de metal y, bueno, eh. Tenemos todos. Tenemos. Bien. Monturita. Uf, va a tardar un año y medio, más o menos, ¿eh? Ya lo vamos a hacer, pero miren, miren qué guapo que está. Miren a la comparación del Domination, eh. Godzilla. Silla se llama, eh. Silla. Mirá qué guapo que está. Hay que salir a probarlo, gente, eh. Hay que salir a probarlo. Bueno, yo voy a esperar acá que se haga la montura. Va a tardar dos años y medio. Lo hubiera dejado, ¿no? Antes de salir a tomarlo. Lo hubiera dejado, me parece, eh. Ok, gente, tenemos montura. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Ponemos acá. Uf, casi un millón de vida tiene, eh. Este es una bestia parda, eh. Este no lo mata nadie, ya. Tengo mi nivelito. Mirá, mirá cómo se ve. ¿Puedo correr? Me mueve bastante raro, eh. Pero, ¿qué ataque tendrá? Me voy a alejar un poquito de mi base, por las dudas. Mirá cómo lo habíamos montado, eh. Nos agarramos de ahí arriba. Tenemos generadores ahí. Copado. A ver. Mordiquito. Seis mil de daño ya, eh. Y no le subí nada de daño, eh. Mordiquito. Oh, el rayo ese. El rayo ese. ¿Cómo ya? Radiactivo. Está guapo. Ahí vamos. Opa, guapo, guapo. A ver, con la C. ¿Qué tenemos? Pega un grito. Pega un grito del bueno. ¿Otro ataque tendrá? Pues no, eh. Y lo que podemos hacer ahora es probarlo, a ver. A ver. Uf, 14 niveles tengo ya, eh. A la mierda lo que le subió. 15 millones de vidas. Uf, está muy chatado el multiplicador de vidas. ¿Puede ser? Tengo hambre. ¿Tiene hambre el pincho? ¿Qué está comiendo? Pescado. Ah, come bien, 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 come bien. Come bien. Ahí vais subiendo. Ok, vida de esta mina. Esto no hace falta. Peso tiene 16 mil. Está muy bestia parda, eh. Vamos a subir el daño. 15 millones de vidas. ¿Quién lo mata? Este nadie. A ver. ¿Cuánto hacemos el daño? Esto es un dios, prácticamente, eh. Esto es un dios. Esto lo vamos... Cuando vayamos por los planes va a ser muy fácil, me parece, gente. Le subí un poquito de velocidad, gente, pero no se mueve un poco más rápido, eh. Se mueve más o menos. Estamos acá en el jefe final, gente. Estamos acá. Pero voy a bajar abajo a ver si puedo matar a algunos que otros corruptos. A ver. Mira, ahí viene... Ahí viene... A ver. ¿Nos mató a los Weaver? Bueno, se pega un poquito mal, parece. A ver ahí. Pega un poquito para el orto, me parece, ¿no? Eh, no me da ni bola, eh. No le pego. Bueno. Se mueve... Se juega un poquito mal con ese escupitajo. Oh, pero son una bestia parda, eh. Acá tenemos unos par de corruptos. A ver. ¿Me haré daño de caída? No me hago daño de caída, gente, eh. Weaver, uff, uff. Cómo mata esto, cómo mata esto, gente. Mira, mira, mira. Mira el corrupto ese. Me da un buen risco, eh. Bueno, está bien, pero... Subo un poquito más de daño y ya está, eh. Mira, mira, mira. Uy, cómo mata esto, gente. Voy a sacar un poco esto, eh. Voy a sacar un poquito, si no lo veo nada. Cómo matamos, mira. Mira, mira, mira. Mata pisando lo malo, eh. A ver. Ah, no, no. No exageremos, no exageremos tampoco, eh. Vamos, mira los weavern ahí. Mira, mira cómo caen. Mira cómo caen los weavern. Mira cómo caen los weavern. Pero no me... No me... No me... No me... Como que soy invisible para ellos, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, mira cómo caen estos bichos. Por Dios. A ver dónde puedo ir, dónde puedo ir. Vamos a bajar un poquito más para abajo. Miren, miren la escominita que hay acá. Uy, qué pasó, papá. Hola, hola. Vengo a... Uff. Uff, esta no, es un... Dios, prácticamente. Vamos a ver, gente. El dino súper jetado este, eh. Hicimos así como invisible para los dino, eh. No me... No me atacan, mirá. ¿Ven? A ver si me atacan. Voy a sacar esto, a ver. Voy a subir de nivel. Miro 58 niveles, eh. En un toque. Vamos a un poquito más de velocidad. Un punto más de vida. Ahí por tener vida nomás, eh. Más daño. Más daño, más daño. Mucho, mucho dañito. Y uno más de vida, ya que estamos. Uff. Pero no me atacan, gente, eh. ¿Me atacan o no me atacan? No. No me ataca nadie, eh. Soy totalmente invisible. ¿Puedo saltar? Salto. Mato ahí un poquito, porque si no vamos a matar también la bola. Muy bestia, gente. Muy bestia este. ¿Dónde estamos ahora? Mirá que vamos a hacer cerca de la ciudad, eh. Vamos a la ciudad. Es un puto dios, eh. Es un puto dios. Cuesta, cuesta, eh, gente. Porque muchos artefactos, muchas cositas pide. Pero vale la pena, eh. Vale mucho la pena. Mirá lo que es esto. Mirá cómo está. Mirá el color de día, eh. No está muy bueno tampoco de día, eh. Y prácticamente no me ataca nadie. No me ataca nadie. A ver. A ver, lo quiero ver de frente. Está muy guapo, gente. Mira, mira. Muy guapo, gente. Muy, pero muy hermoso, chico. Demasiado hermoso. Bueno, pero terminamos bien el año, ¿no, gente? Con una puta bestia parda. Terminamos el año, gente. Muy bonito, eh. Muy bonito. Lo vamos a ir dejando acá. Mirá, ¿acá dónde matamos al otro, eh? Acá dónde matamos a tu... A tu creador. Porque vos sos la cría del otro, digamos. Algo así, ¿no? Algo así sería. Acá dónde nos matamos, gente. Nos vamos a ir dejando acá, gente. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo. Mirá, mirá lo que es esto, gente. Mirá dónde estoy yo, eh. Mirá dónde estoy sentado yo, eh. Ahí repió la bolilla de mi sisita. A ver. La mira frontal está medio mal. Ah, no, mirá, mirá, mirá. Todos los botones acá. La silla ahí, mirá. Ahí estamos enganchados. ¿Ven? Una latita. Tenemos una latita ahí para tomar algo porque... Lo están atacando. Un dilo, una... Dilo forzor lo están atacando a mi cotilla. 106.000 de daño ya, eh. Mucho, mucho, pero mucho daño, eh. Una bestia parda, eh. Bueno, gente. Si les gustó, denle me gusta. Si no están suscritos, suscríbanse. Y nos estaremos viendo en la próxima. A ver, vamos a despedirnos así con un buen grito. Oscila, un buen grito. Chau. Uy, no veo. No veo nada. De vuelta. Tiene cooldown, gente. A ver, ahí. Me subo por acá arriba. Hasta luego. A ver. Está muy guaso, eh. Está muy guaso, gente. Hasta luego. Chau. Chau.